En México existen aproximadamente 350 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, obviamente hablando de Guardia Nacional, la Marina, Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército y demás. De alguna manera estamos acostumbrados a crecer y ver en las calles a los militares armados hasta los dientes. ¿Pero sabías que en Panamá y en Costa Rica no tienen ejército? ¡Pero sabías que en Panamá y en Costa Rica no tienen ejército! ¡Pero sabías que en Panamá y en Costa Rica no tienen ejército! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este canal, de verdad que nos va a servir muchísimo este video para los que no conocemos 100% de la historia de Panamá y de Costa Rica, la única frontera en el mundo sin tener militares, digo para quien no sepa Costa Rica y Panamá colindan y en esta frontera no hay militares, es la única en el mundo. Y claro que la primer pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ambos países deciden deshacerse de los militares? Vamos primero a Panamá, viajemos en el tiempo 1989, resulta que hubo una invasión americana, Estados Unidos entró a territorio de Panamá con más de 25 mil soldados para capturar al presidente, a Manuel Antonio Noriega, el entonces presidente de Panamá, para quitarlo del medio. Te platico por qué. El presidente Noriega anunció que la escuela de las Américas, esta escuela de Estados Unidos de militares, debía abandonar el territorio. Una escuela de militares desde 1946 que justo la función fue calificada por los medios como la escuela de asesinos, pero resulta amigos que él mismo se formó ahí. El presidente, me refiero, se formó en esta escuela, pero bueno. La historia dice que el entonces presidente de Estados Unidos, Bush, padre, justificó la invasión basado en cuatro razones. Por un lado, la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá. Por otro lado, la restauración del sistema democrático y el querer asegurar el buen funcionamiento del canal. Ya como que empieza a medio apestar las razones de este cuate, ¿no? Los motivos del por qué entrar a un territorio ajeno. Y por último, prometer capturar al general Noriega para su conducción a la justicia estadounidense. Era general Noriega. Oigan, pues sí, aquí me truena un poquito el tema porque pues no sé, como que empieza a apestar. Leyendo más abajo me doy cuenta porque no obstante, documentos secretos revelados mucho tiempo después daban cuenta de las verdaderas intenciones que la Casa Blanca tenía con esta operación, con esta invasión. Resulta que una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al canal de Panamá. Es decir, suspender de alguna manera, quitarle el valor a estos tratados que tenían. Porque tiempo antes ya se había hablado de cederle de nueva cuenta los derechos y la propiedad del canal de Panamá a Panamá. Es un tema muy extenso. Incluso hago un paréntesis ahorita. Hago un paréntesis porque es importante mencionar que esta información... Aquí abajito les voy a dejar toda la fuente, es decir, de dónde saco yo toda esta información. Pero les puedo compartir que son periódicos de renombre como BBC.com, como Expansión, Revista con Colón.com y demás. Qué curioso, ¿no? El punto era ese, abrogar los tratados que involucraban al canal de Panamá y asegurar su control más allá del año 2000. Por otra parte, cancelar los contratos con Japón para las alternativas al canal y obviamente cortarle su ascenso al poder mundial. El país se vio afectado con muchísimas muertes alrededor de 2000, poco más de 2000. No solamente de militares, sino también de civiles. Aparte, obviamente hubo una destrucción total de la infraestructura de Panamá. Entonces, pues así las cosas. Esta es la historia del por qué se decide en este país panameño no tener ejército. En octubre de 1994, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó una enmienda constitucional que prohíbe la creación de una fuerza militar permanente. Sin embargo, permite el establecimiento de unas fuerzas armadas especiales de carácter temporal para hacer frente a los actos de agresión externa. En Costa Rica, viajamos a 1948. Una guerra civil que sucede entre los meses de marzo y abril del 48 se desencadenó por causas principalmente por la anulación de las elecciones del 48 por parte del Congreso, el cual no reconoció el triunfo del candidato de la oposición, Otilio Ulate Blanco. Esto propició la revolución que llevó al poder a José Figueres Ferrer. Al finalizar la guerra civil y asumir el poder, la junta de gobierno, Figueres, se encontró con un ejército en total desorganización. Fíjate, esto yo no lo sabía, es interesante. Lo encuentra sin armas, sin dinero, sin organización... mal. Y pues claro, amigos, al momento de encontrar un ejército en total desorganización, sin dinero, sin una organización, sin liderazgos, sin materiales bélicos y las armas que tenían, pues eran escasas e inservibles, pues no había más remedio que quitar realmente al ejército. De esta forma, el 1 de diciembre de 1948 tomó la decisión de disolver el ejército en un acto simbólico realizado en el cuartel Bellavista, donde demolió de un mazazo una almena de la pared oeste del cuartel interesante. Y resulta que así, en aquel año del 48, se convierte en el primer país en el mundo en retirar al ejército de su territorio. Bastante interesante, ambas historias son muy buenas. Como dato, amigos, más de 140 millones de pesos mexicanos del presupuesto federal de este año van destinados a las Fuerzas Armadas de México. Esta es una muestra del dinero que se ahorran estos dos países, mis hermanos, al no tener ejército. En Costa Rica se destinan estos fondos para el bienestar, para el desarrollo y el mejoramiento de este país. Mucho de este recurso va destinado a la educación. No por nada, tienen un excelente nivel académico. Y yo también espero y confío que en Panamá se haga lo propio. Panamá, pues, experimenta... Resulta que Panamá es el único país latinoamericano que mantiene el PIB a la alza en los últimos 25 años. ¿Sale? Entonces es un dato bastante interesante. No sé si tenga relación tal cual. Tal vez no, pero no se indica que se están haciendo bien las cosas. Y en materia económica se está sabiendo administrar, organizar y controlar de la mejor manera el recurso público. Entonces, amigos, tal vez en este video me puse muy serio, muy formal. Lo ameritaba la vocación. Se me hacía un tema súper interesante. Y pues así está. Así está la situación en ambos países. Así que felicidades Panamá, felicidades Costa Rica, felicidades, no sé si por no requerirlo, pero por no tenerlo. Porque sí, si a mí me gusta y me siento orgulloso de tener mi ilicia, pero el imaginarme, el no requerirlo, O bien saber que mi dinero, mis impuestos se van a un mejor destino, como la educación, el bienestar, el desarrollo de mi país, mil veces lo preferiría. Así que felicidades Panameños, felicidades Ticos por ser un ejemplo pacífico y de una buena organización y administración de su dinero. Comenta aquí abajito si te enorgullece no tener ejército o si crees que requieren de ejército. Amigos, mil gracias por quedarse. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Espero de verdad que les haya gustado mucho esta información. Yo aprendí. Espero que tú también hayas aprendido. Y, pues, insisto, mis hermanos, la información, aquí abajito les dejo la fuente. Si hay algún dato inexacto, erróneo, pues favor de aclarar aquí abajito. Ya saben que con sus comentarios nos podemos nutrir todos de información y conocimiento. ¡Pura vida! Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!